Hey Figaros, le habla Miguel Tijeras, por aquí le presento mi última obra de arte, le llamo La noche estrellada, como pueden ver esto es una fusión de madera de ébano blanca que trae una veta negra lindísima, la pueden ver ahí, la veta como da la vuelta, lo fusioné con epóxi de alta gama, un epóxi elaborado por mí aquí en mi taller, esa es una determinación en acero inoxidable, super pulido, escuchen que ni se siente el carrito cuando entra, el mango está hecho de una forma donde ya se fusionó con el metal y el epóxi, estos puertas a la baja son super ergonómicos, como pueden ver, está hecho para que la mano caiga perfectamente, miren los waves aquí, que bonito termina, miren la parte de atrás como se conecta el epóxi con la madera de una forma sutil y artística, espero que este trabajo les haya gustado, si les gustó compártanlo por favor y denle like, para yo seguir haciendo mi trabajo mostrándoselo a ustedes, cualquier información me pueden tirar por el dien, yo hago estos puertas navajas a mano, tienen garantía de por vida y son curvos como pueden ver con la parte plana detrás buscando que usted tenga los dos ángulos, son super confortables para los diseños, para las cejas, para de parte detrás de las orejas, debajo de la boca, en todos los ángulos donde un puertas navajas convencional, se le hace un poco difícil trabajar, ya lo saben, Miguel Tijeras, haciendo el puertas navajas curvo katana, con su nuevo estilo, con su nueva arte, que expresa una noche estrellada, ya lo saben, espero les haya gustado, Miguel Tijeras, si van a ser barrendero, barran como Beethoven Dios me da la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar la que sí puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia, Dios lo bendiga a todos.